El prólogo de Orit 7 de marzo Los siete hieromártires de Quersón, Basilio, Efren, Eugenio, Elpidio, Agatodoro, Eterios y Capitón, todos ellos fueron obispos en Quersón en diferentes periodos de tiempo, y todos ellos sufrieron a manos de los infieles, o de los hebreos, o de los griegos, o de los escitas, solamente Eterios murió pacíficamente. Todos ellos fueron como misioneros a esos salvajes lados, enviados por el patriarca de Jerusalén, para llevar la luz del Evangelio. Todos ellos fueron torturados y sufrieron por causa del Señor. Basilio resucitó al hijo de un príncipe en Quersón, lo que enfureció a los hebreos que terminaron llevándolo a juicio. Fue atado de pies y tirado por las calles de la ciudad hasta que su alma expiró. Efren fue decapitado a espada. Eugenio, Elpidio y Agatodoro fueron golpeados con palos y piedras hasta que entregaron sus almas a Dios. Eterio vivió en tiempos de Constantino el Grande. Por eso llegó a gobernar la iglesia en libertad y en paz. Construyó un gran templo en Quersón y terminó su vida pacíficamente. Cuando el último de ellos, Capitón, fue enviado como obispo, los salvajes hecitas le pidieron una señal para que crean y le propusieron entrar al flamante horno. Si no se quemaba, todos ellos creerían en Jesucristo. Rezando ardientemente y con la esperanza en Dios, Capitón se colocó en su homoforio episcopal y haciendo la señal de la cruz, entró al horno flamantemente teniendo su corazón y pensamientos elevados hacia Dios. Estuvo en el fuego alrededor de una hora y salió sano sin ninguna herida en el cuerpo ni marca en su vestimenta. Entonces todos exclamaron, entre comillas, «Sólo hay un Dios, el gran y poderoso Dios de los cristianos, quien guardó a su siervo salvo del horno flameante, y todo el pueblo y sus alrededores se bautizaron». Muchos hablaron de este milagro en el concilio de Nicea, año 325, y todos glorificaron a Dios y alabaron la firme fe de Capitón. Pero hecitas paganos capturaron a Capitón en el camino, en el río Dnieper, y lo ahogaron en el río. Todos sufrieron al principio del siglo IV. Venerable Emiliano, nació en Roma y cometió muchos y graves pecados en su juventud. Pero cuando se compuso de su pecaminosidad y volvió sobre sí mismo, comenzó a temblar del solo pensar en el juicio de Dios. Entró a un monasterio y con ayuno, vigilia y obediencia hizo su cuerpo dócil y consumido. Con su vida ascética fue ejemplo para sus hermanos. A menudo por la noche salía del monasterio e iba a una cueva en la cercanía. El abad del monasterio, no sabiendo a dónde iba, secretamente lo siguió una noche. Y vio el abad cómo Emiliano rezaba con el temor y el llanto. De repente la luz celestial más brillante que el sol alumbró todo aquel monte, especialmente aquella cueva y Emiliano. Y se oyó la voz del cielo. Emiliano, todos tus pecados te son perdonados. Se atemorizó el abad y huyó al monasterio. Y al día siguiente anunció sobre todo lo visto y oído en la noche anterior. Y fue Emiliano muy respetado por todos los hermanos. Vivió muchos años y descansó en paz en el Señor. Reflexión Una cuerda gruesa está compuesta por delgadas fibras. Una delgada fibra no te puede sostener, ni te puede estrangular, porque tú la romperías fácilmente mofándote y te librarías de ella. Pero una cuerda gruesa, si te ata, te mantendrá atado y aún te estrangulará. No la puedes romper fácilmente ni librarte de ella. Como la cuerda gruesa está compuesta por delgadas y débiles fibras, así las pasiones humanas se forman por pequeños e iniciadores pecados. A estos pequeños e iniciadores pecados, el hombre todavía los puede contener y liberarse de ellos. Pero con el pecado tras pecado repitiéndose, el tejido llega a ser más fuerte hasta que se forma la pasión, la cual hace del hombre una monstruosa criatura como solamente ella puede serlo. No la puedes cortar ni alejar así de fácil, ni puedes separarte de ella. Oh, si la gente se guardara de los pecados iniciadores, entonces no sufriría tanto en la liberación de sus pasiones. Entre comillas, cortar las pasiones desde sus raíces es tan difícil como cortarse los dedos. Dijo un monje del monte santo, para librarse de las pasiones pecadoras, a San Emiliano le ayudó a pensar en la muerte y, por supuesto, la gracia de Dios, sin la cual es penoso liberarse de las heridas de las pasiones. Pensar a menudo en la inminente muerte, arrepentirse y pedir a Dios la gracia todopoderosa. Estas tres cosas salvarán al hombre de la esclavitud de las pasiones. Preguntaron a San Cisoes, ¿en qué momento se puede erradicar las pasiones? Respondió el santo, entre comillas, Apenas una pasión brota en ti, inmediatamente, erradícala. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús rezando en Getsemaní. Primero, cómo cae sobre su rostro y ora en tres momentos. Entre comillas, Padre mío, si es posible, pase este cáliz lejos de mí. Mateo capítulo 26, versículo 39. Pero luego dice, entre comillas, que se haga tu voluntad. Segundo, cuando sudaba en la oración, y su sudor era como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Lucas capítulo 22, versículo 44. Tercero, cómo todo esto fue hecho por mí y por ti, por mi pecado y el tuyo, y por mi salvación y la tuya. Sermón, sobre las manos del entregador. Mas he aquí la mano del que me entrega, está conmigo a la mesa. Lucas capítulo 22, versículo 21. Es más fácil a un general combatir cuando tiene al enemigo adentro en el campamento. No solamente afuera, sino dentro entre los suyos. Judas fue contado entre los suyos, sin embargo fue el enemigo interno. Afuera, las filas de los enemigos de Cristo se amontonaban e incrementaban. Pero por dentro él preparaba la traición. Su mano estaba la mesa que Jesucristo había bendecido. Pero sus pensamientos estaban allí, entre los enemigos, donde la más oscura maldad, el odio y la malicia, bullían contra el manso Señor. Pero, ¿acaso también hoy en día no están las manos de muchos traidores de Jesucristo a la mesa junto a él? Porque, ¿cuál mesa no es de Cristo? ¿Sobre cuál mesa no están sus dones? Él es el anfitrión y él alimenta y da de beber a sus huéspedes. Nada es propiedad de los huéspedes. Nada. Todo lo bueno y toda la abundancia que son dados a ellos, son dados por la mano de Jesucristo. Entonces, ¿acaso no está presente Jesucristo a cada mesa como anfitrión y servidor? ¿Y las manos de todos aquellos que hoy en día traicionan a Cristo, ¿acaso no están a la mesa junto a él? ¿Comen su pan, pero hablan contra él? ¿Se calientan con su sol, pero calumnian su nombre? ¿Respiran su aire, pero se levantan contra su iglesia? ¿Viven por su misericordia, pero lo expulsan de sus casas, de sus escuelas, de sus cortes, de sus libros, de sus corazones? ¿Pisotean sus mandamientos voluntaria y maliciosamente? ¿Se burlan de su ley? ¿No son estos traidores también de Jesucristo y seguidores de Judas? ¿Pero no les temas? Dios no nos mandó a que les temamos, sino a que esperemos y veamos su final. El mismo Señor Jesucristo no tuvo temor de Judas, ni le teme a todas las hordas de traidores hasta el final de los tiempos, porque él conoce el final de ellos y ya tiene su victoria en sus manos. Dios tampoco tú temas, entonces, sino mantente fiel al Señor Jesucristo, tanto cuando te parezca que sus asuntos en la tierra estén prosperando, como cuando te parezca que ellos estén declinando y agonizando. No temas, porque si temes, puede que tu propia mano se encuentre apretada debajo de la mano de Judas a la mesa de Jesucristo. Señor todo victorioso, sosténnos con tu fuerza y gracia. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.